Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal a ver si esta partida rápida, aunque sea rápida en el mapa de territorio remoto, por fin la puedo tener, bueno, o la podéis ver en el canal porque es que llevo toda la mañana intentando sacar una partida y no sale absolutamente nada. Llevo intentando, como digo, toda la mañana sacarme un gameplay con Thorn y de verdad no sale absolutamente nada, pero para eso está la MPX de Valkyria y de, ¿cómo se llama este chaval? y de Warden disponible para salvar todo esto. Ya sabéis que ya he terminado los estudios el primer trimestre, así que ahora en estas mini vacaciones que voy a tener de navidades voy a volver a estar muy pero que muy activo en YouTube, como siempre manteniendo todos los horarios. Ya sabéis que a las 3 de la tarde hora española tendréis el primer vídeo del día, voy a intentar subir mínimo dos vídeos al día y también algún que otro directo, así que todo el mundo activo, todo el mundo con la campanita activada, dejando un like a este vídeo si le mola, suscribiéndose al canal si te gusta la Héroe 6, todo ese tipo de cosas que como digo la verdad que se agradece muchísimo, así que chavales no me voy a entender más, vamos a darle caña, como digo ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y vamos a ver qué podemos hacer amigos, vamos allá. Venga, venga va, vamos al lío tú, mapa de territorio remoto, mapa de territorio remoto que está re-workado, veremos a ver cómo nos sale esta partida, yo espero que bien, ¿no? Vamos a poner cámara random, ya sabéis que yo con Valkyria no me calento mucho la cabeza, ojo, ojo porque ya tenemos a la primera persona por aquí, ¿no? ¿Vale? Perfecto Perfecto, tío Perfecto, es impresionante, tío Es impresionante, tío Es impresionante, tío ¿Qué hace el Black Bear ahí, tío? ¿Qué hace el Black Bear ahí, tío? De verdad No me lo puedo explicar, en serio Es una completa locura lo de esta gente En serio, este videojuego cada vez me sorprende Aún más, de verdad Vaya pixel que me tenía la Thunderbird No me lo puedo llegar a creer Ojo porque la A se está muy tocada, ¿eh? Ojo porque la A se está muy tocada, de verdad, gente Lo que me está pasando hoy no tiene ningún tipo de sentido, por favor Venga, va, Ubisoft, dame algo bueno Que acabo de empezar las navidades Que acabo de empezar las vacaciones, por favor Me quiero volver a activar con el R6 Chavales, por favor, ¿eh? Chavales, por favor, ¿eh? Que es el primer día así de grabación Más o menos que quiero hacer intensivo No me toquéis la polla, ¿eh? No me toquéis la polla, R6 La verdad que me tocaría bastante los cojones No sacar ninguna partida esta mañana Así que, eh, confío en mis compañeros que se hagan la ronda Va, vamos en este mute Que literalmente es invisible ahora mismo Confío en él Literalmente confío en él Y en el maestro también Que se va a cargar ahora la Ivana Atentos, ¿eh? Atentos, maestro Mira a tu izquierda por la madre que te parió, ¿eh? Atentos, maestro Mira a tu izquierda por la madre que te parió, ¿eh? Vamos, amigos ¿Buena? Buena Buena ese mute ahí Como me gusta Como me gusta mi equipo Ay Qué mala suerte Viene el maestro de esa posse, ¿eh? Viene el maestro, ¿eh? ¡Viene el maestro! ¡Viene el maestro! ¡Vamos! Nice Tres para uno, chavales Va La tienen, ¿eh? La tienen, ¿eh? Por lo menos una partida rápida, coño ¡Dios! Intentando grabar toda la mañana Para que no me salga absolutamente nada, tío De verdad Vamos a hacer líos, chavales Por favor La tienen, ¿eh? Tres para uno No la tienen que dropear Dirían que está en toro Efectivamente detrás del toro Ahí lo hemos visto Ojo ¿Vale? Bien, lo tiene el maestro Bien Tranquilidad, chavales Tranquilidad Maestro, te han visto Maestro, te han visto Ojo, cuidado Porque te han visto Ojo Se han ido al punto ¿Vale? Ese perifer no es malo Ojo Ojo, se la puede liar todavía El ace, ¿eh? No me podría yo creer Que esta partida Que esta ronda La vayamos a perder, ¿eh? De verdad No lo podría yo llegar a imaginar, ¿eh? ¿Tenemos cámara? Tenemos cámara Tenemos cámara Maestro, te va Maestro, te va ¡Buena maestro! ¡Buena maestro! ¡El pichiche del equipo! Sí, señor Me gusta Bien Atento Nice Qué buena, qué buena Vale, perfecto Un poquito más y se lía, ¿eh? Un poquito más y se lía, la verdad Bueno No está mal, gente Me gusta Ok Bien Vamos a zona de fiestas ¿Qué me he pillado? Me he pillado Eh... ¿A qué me he pillado? Me he pillado una Valkiria Pues mira Vamos a pillarnos un Warden Ya que tiene la mira 1.5 Y sabes que me gusta más Vamos a pillarnos un Warden Pero Vamos a seguir jugando con la MPX Esta partida Veo Que tiene futuro Esta partida Veo Que la vais a tener en YouTube Así que si es así Ahora mismo Todo el mundo Comentando En este minuto del vídeo En este preciso instante Eh... Vaca Vaca No sé Vaca La verdad Si has llegado a este momento Es que la partida ha salido bien Es que el vídeo Ha estado guapo Y tienes que poner Ahora mismo Vaca en los comentarios Y dejar un like Por supuesto Vale Ibas a reforzar aquí Pero no hace falta Realmente Las que hay que reforzar Son estas dos paredes de aquí Perfecto De hecho Esas dos se tienen que abrir Exactamente Vamos a reforzar todo esto Y también Las dos paredes que dan Para Futbolink Que bueno Eso se reforzaba antes De que el mapa estuviese Reworkeado Vamos a ver si nos da tiempo Para reforzar todo esto Porque lo estoy reforzando Yo solo La verdad Al final esto Es Padre nuestro Sinceramente Lo queréis Suelen hacer bastante poco Vale Reforzamos todo esto Me gusta Vamos a reforzar Las dos paredes siguientes Que hay en Futbolink Perfecto El Bandit de hecho Lo está reforzando Vamos Como me gusta Bandit Como te gusta Lo que te encanta Compañero Vale Perfecto Vamos a abrir eso Por aquí Nice Ok Y vamos a quedarnos Por esta zona Gente Yo de verdad Es que quiero meter un C4 El C4 que he metido antes No era malo Porque si jugaba un agresivo Me los podía cargar Con el C4 Pero bueno Esperemos a ver Que podemos hacer Chavales He hecho estos agujeros Agujeros Bueno Un poquito picantones Para ver si Si no los ven Y me puedo llevar A la persona que me suba Por escalera Pero está complicado Está complicado Chavales Vale Eso es un bug Ok Eso es un bug Entrando por abajo Diría Ojo porque los agujeros Ya verás que funcionan Sería la estrategia Más rata Que no Pablo Esos agujeros No Vale 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 Le voy a decir Vale 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 Perdona Perdona Hostia Bien Es que es muy cerdo Gente Es muy cerdo La verdad Ojo Vale 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 Ok Tenemos uno En las escaleras De garaje No Atrás Por Dios Y por la virgen Pablo Que mala suerte Estás teniendo Por Dios Ay Dios mío De verdad No me sale Absolutamente Nada esta mañana Chicos Soy un auténtico Desastre Y Completo No sé No habrá en guta Hermano Si hubiese Coldeado Los agujeros Estos Me hubiese llevado Al back Coño Para hacerle caso Al pavo Tío De verdad No me he llevado Una kill Impresionante Chavales Estoy teniendo Una mala suerte Brutal Yo creo Que para solucionar Esto Hay que Rociar Le voy a decir De hecho Al pavo este Me cae bien Sinceramente Le voy a decir Al pavo este Si rociar conmigo Amigo 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 Rociamos 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 Vente conmigo Brother Literalmente Somos Las mejores personas Que hemos conocido Nunca Va Literalmente El pavo este Si tiene que venir Conmigo El vaticana Bueno Vaticana La verdad Que no es de mi equipo Sinceramente Yo creo El loquito El loquito Es de mi equipo El loquito Es de mi equipo No me sé el mapa Vente conmigo Vente Conmigo bro Bro Vente conmigo bro Literalmente Vamos Me acabo de ganar Me acabo de ganar Un amigo Acabo de conseguir Una amistad Perfecto Vale Me estoy arrascando Un poquito La pierna Gente La verdad Que me pica Bastante Ok Vale Vamos a entrar Por el principal Yo creo Gente Vamos a entrar Por el principal Y nos vamos a ir Para garaje Diría O O Podemos hacer Exactamente La misma Que yo he hecho Podríamos hacer Lo hispano Conmigo Podríamos hacer Exactamente La misma Que Que ha hecho Mi colega El back Podríamos ir Por las escaleras De abajo Vale El pavo Viene conmigo Dime que si Vale Perfecto El pavo Viene conmigo Nice Me capta Con el tema De los spawnpicks Vamos a romper La cámara De esta De default Vale 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 Perfecto Vamos a bronear Aquí un poquito Y entramos Vamos a bronear Aquí un poquito Y entramos Aguanta amigo Vale No hay nadie Entra No se acaban de ver Brother Vale Tengo otro entorno Tengo otro entorno Chavales Vale Voy a dronear un poquito Voy a dronear un poquito Chavales Porque esta ruina De verdad La quiero ganar Vale Aquí en la izquierda No tengo Aquí tampoco tengo A nadie El toro Voy a meterme Voy a meterme Vale Lo tengo a mi derecha Esta es la tarta Bro Pongo cargador Igualaré las casas Vale Me he hecho caca De milagro Brother Dios Parezco un lobot jugando No me lo puedo creer Como he matado Como he matado De verdad Que ni me lo creo No se ni como La he matado De verdad Hostia Que la ando Bada de partida Tío No me lo puedo llegar A creer Tío Ay Dios mio No me lo puedo llegar A imaginar Yo esto No me lo puedo Llegar a imaginar Yo esto Tío Le voy a decir Hacemos lo mismo Bro Hacemos Eh Lo Mismo Vente Vente Literalmente Me acabo de ganar Un colega Bro Loquito Eres amigo Eres colega Loquito En esta partida Vienes conmigo Literalmente Somos Jesucristo Al lado Somos Literalmente No se Sabes Como No se Impresionante Literalmente Tengo un pelo de mierda Gente Perdóname Pero es que De verdad Me he vuelto completamente loco No me sale absolutamente nada En el día de hoy No me sale absolutamente nada Soy la mayor mierda Que hay Entonces Pues eso Perdón Vale Porque es lo que hay La verdad Vale Perfecto Bien Me gusta Ok Tenemos Al pulso aquí Que el pulso Antes la verdad Que estaba un poquito Malebú con peña Estaba un poquito mareado La verdad No se que estaba haciendo Así que Están en la misma zona Chavales Ahora Vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero ahora por garaje Ahora mismo Ahora por garaje Atentos a lo que vamos a hacer Vamos a hacer La misma La misma entrada Pero nos vamos a desviar Nos vamos a desviar Vale Es muy importante Esa desviación Que vamos a hacer Porque no se la van a esperar Vale Ahora mismo Nos van a estar mirando Las escaleras de tiburón Pero nosotros No vamos a ir Por las escaleras de tiburón Vamos a ir Por otra zona diferente Vale Bien Tenemos una persona aquí De hecho Pero no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me pensaba que había dejado Al mozín Y urgente De verdad Soy la persona más XD De verdad Loquito Confía en ti Loquito Tienes una a tu derecha Loquito Loquito Tienes una a tu derecha Es tuya Eres muy bueno bro Lo tienes Se le complicó Se le complicó Se le complicó Sí La verdad A loquito Se le complicó A loquito Se le complicó Sí Sí Yo creo que sí Sí La verdad Está complicado Loquito No Esto es impresionante Esto es impresionante Lo que me está pasando A mí en el día de hoy No tiene precio De verdad No No sé Parece que No sé Me han dicho De que Hoy No vaya a grabar Ningún vídeo Lo tienes en las escaleras Bro Cero A tu derecha Detrás Tío Pero que lo tienes detrás Por Dios Y por la Virgen Madre de Dios La madre que te parió Ay Dios mío Vaya tela Tío Se complica esto Se complica la partida rápida Chavales De verdad lo digo Tío Se complica bastante Ahora mismo La Kali No sabe que tiene una persona A su derecha Y fíjate que lo está escuchando Pero Bien Se lo ha cargado Vale Dos para tres Arriba brother Arriba No te paras nervioso Es tuya bro Confío en ti Eres buenísimo Tío Tenlo en cuenta Tú te lo tienes que creer Vosotros Cuando estáis en una situación Como esta Os tenéis que creer Que sois muy buenos De verdad Os lo tenéis que creer Oye Es que soy capaz De hacerme esto Soy capaz De 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 plantarle cara De verdad Y en el momento Que os lo creáis Es cuando Vais a poder hacer algo Este señor La Kali Ahora mismo está cagada Sabes No sabe que hacer No sabe que Como actuar No Me gusta Me gusta Me gusta la IQ Me gusta Me gusta Me gusta la actitud Bueno Pues la actitud La verdad que no es No es lo principal Bueno Perfecto Yo ya no sé ni lo que estoy diciendo En este vídeo Tío De verdad Me estoy volviendo Completamente loco Gente Hay que ganar esto Hay que ganar esto Chavales No me lo puedo creer No me lo podía yo creer No me iría De esta No me voy a ir De esta partida Perdiéndola Ni de broma Nos vamos a meter Con una noc Literalmente Sin que nos escuche nadie Y se la vamos a liar Se la vamos a liar Somos muy buenos Hay que Hay que tenerlo Eso en cuenta Somos Muy buenos Hay que saberlo De verdad Así que Vamos a ver que tal ¿Dónde van a ir? No lo sabemos A fiesta Seguro que no Pueden ir a la bandería Si van a la bandería Lo que vamos a hacer Va a ser Entrarles por abajo Pushearles Estas escaleras De aquí ¿Vale? Las de abajo Ya me entendéis Claro Si tengo la suerte Que no me tienen Un boquita aquí arriba Abierto Voy a poder entrar Bastante fácil ¿Vale? Ahora es cuando No están aquí Efectivamente No están aquí Perfecto Bien Vale ¿Dónde están? Necesito saber Dónde están Estarán en cocina Estarán en Abajo En En habitación ¿Dónde está esta gente? Necesito saberlo Vale Están Abajo En Garaje Ok ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno Está complicado Tiene una cabeyra Está bastante complicado La verdad Está bastante complicado No os voy a mentir Está bastante difícil Hacerse esto La verdad Que cabeyra es muy Es muy tocapelotas Cabeyra es muy tocapelotas Podríamos entrar por aquí Por la excepción ¿Qué quiere que te diga? Podríamos entrar por aquí Por la excepción La verdad Esto está Esto está Completamente Vale Ok Vale ¿Vas a piquear ahora? No Se ha ido Vale Vale Eso Vale Diría que lo tengo Por garaje ¿No? ¡Fuera! Nice, amigos Hemos ganado esto Y no sé ni cómo Eh, loquito Se está haciendo esto Buena partida, amigos Un placer, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo Dejar un fuerte me gusta si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau, amigos Adiós, adiós, la madre que me parió Vaya partido más grande Nos vemos, adiós, adiós